Llegó la mujer del futuro. Ya, ya, ya. Llegó la mujer del futuro. Y te pregunto, mujer, ¿te gustaría ser una mujer perraca, decidida, que toma decisiones, que se mantiene en su palabra, que se respeta, que se ama, que se valora? Una mujer perraca y decidida. ¿Te encantaría hacerlo? Entonces, mira, te voy a decir una cosa. Para eso, nosotros tenemos que romper y desafiar los paradigmas. Ya dijimos que paradigmas es una forma de pensar, una forma de percibir, un estilo, una manera de ver las cosas. Pero como estamos en un mundo globalizado, donde los mexicanos se cuentan con los argentinos, los argentinos se cuentan con los de Grecia, los colombianos con los de España, los de España con los de Japón. Entonces, hay una mezcla cultural y, sin embargo, nuestros paradigmas continúan igual. Entonces, una colombiana que se va para Estados Unidos y se junta con un argentino que tiene una forma de pensar diferente, el argentino a la colombiana, igualmente el mexicano a la colombiana. Y venimos de unas culturas diferentes, pero con la tecnología, con este sistema que teníamos de estas tecnologías de Internet, nosotras nos podemos comunicar con todo el mundo que hable el mismo idioma, obviamente. Entonces, en nuestro trabajo como mujeres del futuro, desafiar esos paradigmas para poder lograr ser una mujer berraca y decidida. Aquí están estas mujeres berracas y decididas. Hola, ¿cómo están? Lupita, llegó Lupita. ¡Prapa, Lupita! Me encanta. Bueno, hoy amanecí mejor que ayer. Lupita y Gladys no estuvieron en el coaching gratis que vi ayer. Esperemos a ver si un día de estos me hacen coaching a mí. Y cuando ustedes me hacen coaching a mí, yo les regalo uno a ustedes. Mira, el mundo funciona de esta manera. Esta mano es para dar y esta mano es para recibir. La mano izquierda recibe y la mano derecha da. Y entre las dos forman la santidad. Entonces, dar y ganar. Dar es ganar. Y entonces yo te doy a ti, tú me das a mí. Y de esa manera nosotros estamos ganando. Ganamos las dos. Yo gano cuando hago este video porque puedo expresar mis emociones y les enseño cómo todos tenemos conflictos y cómo todos sufrimos de alguna manera por esos famosos paradigmas, por esos famosos programas. Y eso es lo que vamos a trabajar. Bueno, hoy es el día número 11. ¡Qué emoción! ¡Qué rico! 11 días ya del reto. Les cuento que voy para Colombia. Voy a hacer un evento en Medellín. No sé todavía si en Medellín o en Envigado. Por ahora... Sí, yo sé. Para la próxima, Gladys, me encantaría estar contigo en un coaching en vivo. Porque son... La verdad, son reveladores esos coachings que son reveladores. Entonces, les cuento que voy para Medellín. Tengo un evento. Ya definí la fecha. Miércoles, noviembre 14 a las 6 y 30 de la tarde. Voy a hacer la presentación de mi libro. ¡Ay, me parece! Esto es lo que más amo del libro. Este lomo. Porque mi primer libro no salió con el lomo. Ni salió con esta parte de atrás. Entonces, para mí es una evolución. ¿Usted quiere saber qué es evolucionar? Evolucionar es hacer el mismo trabajo de una mejor manera. Eso es evolucionar. Cuando hacemos el trabajo, está el mismo trabajo de escribir, pero mejorado. Esa soy yo, María Inelda Cardona. La misma María Inelda, pero mejorada, restaurada, restaura, renovados en el espíritu de la mente. Ese es el trabajo que tiene que hacer la mujer del futuro. Y para eso tiene que desafiar sus paradigmas. Y para eso tenemos 12 pasos, que eso es lo que vamos a trabajar hoy. Muchachas, ¿Quién quiere el libro firmado? Con dedicatoria, autógrafo. Para Ana María Garzón, con mucho amor. Por aquí están ustedes. Vamos a... Mira, les voy a decir un secreto. ¿Quiere que les diga un secreto? Digan, sí, quiero un secreto. Tengo un secreto, muchachas. Las puertas del cielo están abiertas para ti, muchachas. Pero primero tienen que... Adivinen. Secreto, secreto. Ah, sí, el secreto. Bueno, después de este corto receso, hola, buen día, bendición. Hoy estoy en el local trabajando, te escucho. Perfecto, Gladys, muchas gracias por explicarme que me escuchas. Si de pronto se me cae la señal, me toca volverlo a abrir, porque no sé qué pasa en este sistema, que cuando lo hago desde la computadora, se me cae la señal. Entonces, vuelvo y lo abro y no pasa nada. O sea, de una vez para concretar. Hola, Ana María, ¿cómo estás? Hola, buen y bendecido día. Me pedí el coaching. Ay, sí, pero ya tenía comprometido el tiempo. Yo sé que todas tenemos agenda y que dentro de la agenda estamos muy organizadas con la agenda. Sí, es verdad. Con mi hermosa princesa, sí, ya vi que pasaron días preciosos, muy lindas talleres. Oh, my God, de la lista de 100 sueños. Oh, my God. Así que ya estaba súper comprometida con mi familia. Claro, la familia es un valor muy importante que nosotros tenemos que rescatar, pero tenemos que cambiar y desafiar ese paradigma de lo que es la familia. Porque ayer vieron que tenemos un conflicto con la familia. Me gustaría hablarles más tarde lo que yo pude aprender de la historia, del caos que tuve ayer y la conversación que tuve con Santiago. ¿Les gustaría saber la conversación que tuve con mi hijo? Conversación con Santiago Restrepo. Yo no entiendo por qué no me sale. Perfecto. Listo. Voy ya volando. Oh, my God. Van volando. Qué bien. Y ya hizo el video. Qué mujer tan decidida. Me encanta. Ay, me fascina ver a estas mujeres de racas y decididas tomando acción, valorándonos y queriéndonos y amándonos. Definitivamente. Definitivamente. Chisme, chisme. Bueno, ese chisme va porque yo ayer quedé muy afectada con lo que hablamos de romper el paradigma de lo que es la familia. Y pues, lógicamente, tuve una conversación con Santiago y les voy a contar lo que me dijo, que es que ese hombre es una inteligencia de hombre y me ayudó muchísimo esa inteligencia. Vamos a ver. Nosotros, es que dentro de los doce pasos está, creo, mi amor, ya arreglo el cuarto. La verdad es también. Sí, nada, estoy en vivo, papá. Dentro de los doce pasos tenemos el primero es el caos. Luego yo tengo que creer, creer en un ser superior, creer en Dios, creer en el Espíritu Santo, creer en que existe una fuerza sobrenatural que nos puede ayudar a nosotras a salir del conflicto y del caos donde nosotras estamos. Porque yo tengo que creer que todo lo puedo y porque en mí, o sea, no quiere decir que todas ustedes yo las invito a que sigan a Jesús. No, yo invito a que sigan un ser sobrenatural y que sigan una, 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 una fe, una creencia, una esperanza. Creer es tener fe, es tener esperanza, es tener confianza. En mi caso, me sirve mucho esta frase, esta, esta, esta poderosa oración que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. que eso está en la Biblia. Ok. Yo tengo que creer, yo tengo que estar convencida. Puedo porque creo. Puedo, yo puedo hacer las cosas porque yo las creo y yo las creo con el corazón. No creemos con la mente. La mente es la que hace el caos. ¿Ustedes sabían eso? La mente es la que hace el caos. ¿Por qué hay un caos? Porque hay una forma de pensar. Porque tenemos un modelo de que es la familia. modelo de la familia. Modelo de Dios. Modelo de la economía. Modelo de la educación. Entonces, un modelo, un modelo es un patrón a seguir. Una dirección a seguir. Porque si no tuviéramos un modelo, entonces estaríamos descarriados. Los modelos son necesarios para poder generar una convivencia. No es que sean malos los modelos. Lo que pasa es que los modelos los tenemos que actualizar de acuerdo. Y eso se llama La renovación del espíritu de tu mente. Cuando yo tengo un caos es porque mi modelo mental está desajustado y se me desajustó la mandíbula. ¿Quieren saber qué quiere decir desajustar la mandíbula? Me dio un dolor aquí ayer. Es tan delicado. El cuerpo te habla y aquí me dio un dolor. Ok. Me dio el dolor acá. Tengo esta parte de aquí con dolor. Y también quiero contarles qué significa, pero vamos por partes. Tengo muchos chismes y muchas cosas atragantadas. Ay, muchachas, ayer estaba organizando la publicidad para el evento en Colombia y tengo, no tengo muchos seguidores, pero los que tengo son muy buenos seguidores. A veces no se necesita tener mucha cantidad, sino muy buena calidad. Y me decía, no, pero Marimeta, usted tiene cinco me gustas. ¿Pero qué importa que yo tenga cinco me gustas? Son cinco me gustas que son familia. Voy a cambiar. Voy a desafiar los paradigmas. Desafiar el paradigma de Dios, de la familia, del trabajo, de la economía, de todo. De todo. ¿Por qué? Porque mira cómo se ha actualizado el mundo, el mundo cómo se ha actualizado. Nosotras estamos conectadas aquí en vivo, desde Argentina, México, Colombia, Estados Unidos, España, Ecuador, Perú. Muchos países que, digamos, son demasiados países. Y estamos conectadas y estamos en una sola reunión donde estamos aquí conectadas. Y entonces los programas que tenemos en la cabeza todavía están obsoletos pensando en que tenemos que generar. Y hay unas familias que también son familias digitales. También son familias digitales y tenemos que aprender a renovar ese espíritu de esa mente. Entonces vamos a cambiar, a romper ese paradigma. Entonces, uno de los paradigmas que tienes que romper es salirte del cuadrado de la forma de pensar. Entonces, si este es tu paradigma, que es un cuadrado, voy a rayar acá para que me quede mi día, día 11 del reto. Entonces, digamos que este es un paradigma, este es otro paradigma, este es otro paradigma. Pero no quiere decir que este sea bueno o malo, que a este le falta un pedazo, es que a este le sobra. No, porque yo, con cada uno de los paradigmas, creo... Creo, es necesario cada uno de estos paradigmas, cada uno de estos paradigmas es necesario. Y cuando yo señalo, cuando yo señalo, cuando yo señalo, con este dedito así, que este es así. Que soy experta en señalar, que soy experta en juzgar. ¿Cómo le parece que yo soy experta en juzgar? ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Qué es lo correcto o lo incorrecto de lo que es el concepto de familia? Para mí hay un concepto de familia, pero para el otro no es igual. Entonces, no quiere decir que ese... Otra ley... Hola, lady, ayer te perdiste el coaching que regalé. No sé qué pasó que no entraste, pero bueno, queda la invitación para una próxima rifa que haga, un próximo coaching gratis que haga. Señalo, juzgo. ¿Quién soy yo para señalar y decir que el correcto es este, o este, o este, o este? Cuando los dos... Cuando los dos... Venme un segundo. Cuando todos... Forman parte de un mundo. Y el mundo. Y el mundo. Hay una diversidad. Yo creo que uno de los paradigmas que tenemos que desafiar hoy es la diversidad. La diversidad. ¿Y sabe qué hay en la diversidad? Hay un respeto. ¿Y saben qué pasa? Que aquí falta una cosa que se llama comprender, que cada uno tiene una forma diferente de percibir las cosas. Entonces, aquí lo que nosotros estamos hablando es de... ¿Qué hubo amor? ¿Ya terminaste? Sí, chao. ¿Y cómo te sientes? Mejor. ¿Sí? Cada cuarto está limpio. ¿Ese cuarto limpio? ¿Territorio limpio? Venga, puedes saludar a Lupita que te está esperando para saludar. Lupita, ¿verdad, Santiago? Muchacha. Es que yo quiero hablar de ti. Sí, hola. Lupita, por aquí está mi Santiago. Santi, ¿ya arreglaste el territorio? Oiga, ya arregló el territorio. ¿Y cómo que se siente uno arreglando el territorio? Pues este tiene que bajar aquí. ¿Cómo se siente uno arreglando el territorio? Se siente bien porque está limpio y se siente uno como calmado, como menos estrés. Ok, o sea, que arreglar el territorio, arreglar el cuarto, genera menos estrés. Y ya vas para el gimnasio. Ese es mi hijo. Y te amo. Amor, no me dio el abrazo, mi amor. Yo te amo, yo te amo, yo te adoro. Yo te amo, te quiero mucho. Te amo, te amo. Qué cosa más linda. Yo lo amo, yo lo amo, yo lo amo, yo lo amo. Mi corazón, mi corazón está así. ¡Latiendo! ¡Ay, eso es hermoso! Esas son las bendiciones que Dios nos da. Ese corazón está así. Mi hijo está arreglando el cuarto, muchachas. Tengo una buena noticia. Ya está arreglando el cuarto. De tanto decirle, arreglar el territorio, arreglar el territorio, su territorio es su espacio, su territorio es lo más importante del mundo. No hay nada más importante. A veces nos enseñan a soñar en que nos tenemos que ir para el cuarto especial, en que nos tenemos que ir para el país especial. Y que aquí en este territorio no vamos a lograr y no se trata de eso, no se trata de que tenemos que viajar para lograr las cosas. Es en el mismo territorio donde estoy, donde empiezo a arreglar las cosas. Y por eso están los caos, porque siempre queremos salir huyendo. Vamos a huir del territorio donde estamos, porque es que está muy desordenado. Pero cuando cambiamos la percepción, cuando desafiamos ese paradigma, nosotros podemos lograr cosas diferentes. Y lo más importante es que me siento muy contenta de tener un hijo de 22 años que a veces peleo con él, pero que hay más entendimiento y más comprensión. Entonces, ahora sí viene, voy a terminar aquí de concretar el tema, porque esto me parece muy importante que ustedes puedan entender a nivel de qué es un patrón, qué es un paradigma. Entonces, yo pregunto, si solamente sirvieran los triángulos, ¿cómo hacemos los techos de las casas? Ah, y acuérdense al muchacho que le di el coaching la otra vez, que hay planchas que son derechas. Hay flat, flat. Aprendí algo en ese coaching ese día. Entonces, cierro con esto. Vamos a cerrar. Voy a cerrar esta información. Este es el día número 11. ¿Qué? Ok, voy a cerrar esto y me dicen que aprendieron. Mientras que yo cierro, yo sé que, gracias Lupita, gracias Gladys, esos hijos es un orgullo. ¡Ese es mi hijo! ¡Qué juicio! Sí, es que ese es un hombre. Me gusta porque los hijos aprenden por ejemplo. Los hijos aprenden por el ejemplo. Bueno, voy a preguntar, ¿qué aprendieron? Hoy, el tema de hoy es desafía. Ay, no puede ser, no puede ser, ¿qué es esto? Desafiar paradigmas. Ok. Listo. Yo, ¿qué aprendí hoy? Yo aprendo mucho, muchísimo, muchachas, con este video. Para mí esta hora es una hora de entendimiento. Y el ser humano se distingue del animal por el entendimiento que Dios le da. Entonces, para mí es una hora muy especial. Porque me revela la, el 11-11, quiere decir, revelaciones. Aquí hay revelaciones. Entonces, yo hago una pregunta. ¿Esta figura es buena o es mala? Es un cuadrado. Porque sin el cuadrado no existiría. Esta casa es un cuadrado. Son bases que nosotros, estas son bases necesarias. Los patrones son bases necesarias. Por ejemplo, este es otro patrón. Hay muchos patrones. Obviamente, hay muchos patrones. Hay muchos patrones. Hay muchos modelos. Pero cuando mi mente desafía esos paradigmas, que son esos patrones, esas formas de percibir la vida, y empieza a decir, es que yo no tengo que decir que el triángulo es malo. Ah, es que le faltó una pata. ¿Y por qué le falta una pata si es que eso es un triángulo? Es, consta de tres lados. Entonces, es, ah, no, es que es el cuadrado. Pero encima del cuadrado, yo puedo poner el triángulo y forma otra figura diferente. Y la suma de cada modelo, de cada patrón, de cada paradigma, me forma otro paradigma. Y luego llega otro y dice, no, ese no me gustó. Vamos a hacer otro. Y eso es lo que nosotros hacemos. Hacemos un juego de patrones donde estamos variando las formas para poder nosotros entender lo que es. Algo que es muy importante es el concepto del amor. Ay, eso me está quedando muy bonito. Y para que yo quiero todo esto, María Inelda, para poder... ¿Ven cómo me quedo esto de hermoso? Es la revelación del amor de Dios, exactamente. Los patrones de crianza son todos diferentes. Entonces, no se trata de señalar que es el cuarto paso. Y ahorita vamos a hacer un resumen de los doce pasos en esta información de hoy. Sí, porque los doce pasos los vamos a codificar en el ADN, los vamos a enmarcar en el ADN. Y así vamos a aprender a ser unas mujeres berracas y decididas. No manipuladoras ni controladoras, sino que tener un criterio de respeto. Aquí me dio un dolor. También les debo el significado de lo que quiere decir esto. Y vamos. Listo. ¿Qué aprendí yo hoy? Aprendí a que yo tengo que desafiar los paradigmas. Pero desafiar los paradigmas no quiere decir pelear con los paradigmas. Yo no tengo que pelear con ellos. Que soy peleona, sí. Que me peleo, sí. Pero luego tengo la capacidad de volver a decir, esperate un momentico. Ese caos, ¿para qué me sirvió? Me sirvió para ver que hay diferentes formas de pensar. Una persona puede pensar como un cuadrado. Otra persona puede pensar como un círculo. Otra persona puede pensar como un triángulo. Otra persona puede pensar como un rectángulo. Otra puede pensar como una... No me acuerdo cómo se llama este. Pero como una torre. En fin. Ahora, no es mi función señalar que está bien o que está mal. No es mi función. Y ayer lo que yo hice, y cuando hacemos el caos, es porque queremos que todos sean el mismo cuadrado. El caos es cuando yo quiero que las cosas sean como yo digo. Entonces, no voy a señalar. Me voy a volver acá. Y lo voy a empezar a dar a este corazón. Y le voy a decir, óigame, corazoncito hermoso, divino, precioso. ¿Quién le dijo a usted que usted es la única que tiene la razón? Cuando existen, des en el corazón. Des en el corazón. Péguile. Tóquelo. Dígale, oiga, corazoncito hermoso, divino, precioso. Este es un ejercicio. Porque nosotros tenemos que ejercitar el corazón. La función de nosotros. Nosotros vinimos aquí a esta tierra a amar. Tal cual. La figura. Tal cual. Y con todas esas figuras, armamos otras figuras. Ese es el trabajo de nosotras. Entonces, me dolió mi corazoncito. ¿Por qué? Porque mi corazón tiene que entender que mi hijo tiene una forma de ser. Mi papá tiene una forma de ser. Mi hermano tiene una forma de ser. Mi esposo tiene una forma de ser. Y yo no soy nadie para juzgarlos y para decirles que es o que no es familia. Yo no soy nadie para decir cuál es el concepto de la familia. Cada quien tiene un concepto y yo, Marimelta Cardona, lo tengo que respetar. O yo, mi amor. Entonces, esa manipulacióncita es que la familia tiene que ser el papá, la mamá y la fotito juntitos para que sean felices y entonces ponerla en el Face para que vean que todos tenemos una familia. Eso no es así. No, no, no. A mi hijo no le gusta salir en la televisión y sin embargo hoy logré que viniera acá. Y voy a contarle el chisme de él. Listo. Bueno. Hasta ahí. ¿Quedó clarito a qué vinimos a este mundo? Que vinimos a amar todos los distintos modelos, sino juzgar. Y este yo iba a decir aquí algo. Yo iba a decir algo con este ojo. ¿Qué era lo que yo iba a decir? Yo iba a decir algo. Es que les llegó Santiago, pero usted me quedó faltando aquí algo. Voy a mirar acá. Voy a poner algo aquí. Tenemos que empezar a ver con el ojo cuántico. Cuando vemos con el ojo cuántico, nosotros podemos desafiar la percepción. Bueno, esto es lo que tenía por hoy. Cuéntenme qué aprendieron. Yo aprendí mucho. Ay, tanto que aprendí. I love you so much. I love you. I love you. Amo el caos. Entonces voy a cambiar la percepción. Cuando yo tengo un caos que me dio un dolor acá. Ay, se me desajustó la mandíbula. Aquí me dio un dolor. Ay, me duele. Ay, muchachas, esto no es fácil. Esto no es fácil. Ok. Voy a tomar agua. Voy a tomar agua. Y uno puede cambiarse de patrones de crianza. Eso es la revelación de amor de Dios. Exactamente. Podemos cambiar los patrones de crianza sin... Ah, yo no he compartido. Tengo que compartir. No me había compartido esto. Por eso es que no entran. Voy a... Bueno. Voy a... Listo. Con el repaso de los doce pasos. Y estos doce pasos nos van a servir para resolver conflictos. ¿Es el único camino? No. Cada uno tendrá un camino diferente. Los pueden modificar. Los pueden cambiar. Como ustedes quieran. Pero a mí me han servido mucho. Entonces, el caos que generé ayer es porque tengo un concepto de lo que es la familia y quiero una foto con la familia unida. Pero eso no quiere decir que todos quieran estar en la foto. Entonces, yo tengo que creer... Hoy le pedí a Dios creer que existe un ser superior. Creer que existe alguien que nos puede ayudar. Y yo creo que existe un poder superior. Y yo creo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y que la verdadera familia no necesariamente es la de la sangre. Sino que hay otra familia. Hoy me llamó una amiga que me vio en el video ayer que me vio llorando. Y me decía, usted no es mi... Ay, tan linda mi hermana. Hermosa. ¿Sabe qué me dijo mi amiga? Me dijo, usted no es mi familia de sangre. Pero yo la amo. Y conmigo usted puede contar. Y entonces me puse a llorar otra vez. Pero no voy a llorar más. Entonces, cuando creo que existe un ser superior, creo que existe un Dios, que nosotros no estamos solos aquí. Lo que pasa es que buscamos el afecto y el amor en la familia. Pero la familia realmente es empezarme a amar yo. Y creo que existe, creo que existe un ser superior que Dios me ama. Y que yo soy hija de Dios. Y entonces, cuando yo creo que estoy acompañada, cuando yo creo que tengo un ser superior en mi vida, viene la voluntad. ¿La voluntad de qué? La voluntad de hacer. La voluntad de Dios es que nosotros amemos. La voluntad de Dios es amar. Es la única voluntad. Amar tal cual, sin cambiar la forma, el estilo de las personas. Ame, acepte. Ame, acepte. La voluntad de amar. La voluntad de aceptar. La voluntad de que así es. Y yo no tengo por qué juzgar y señalar que es lo correcto o lo incorrecto. Porque eso no está en mi función. La función mía no es esta. La función mía es esta. Entender. Tener entendimiento. Poder ver con el ojo cuántico. Esta es la función mía. Ver con el ojo cuántico. Y subirme... De nivel. Subirme de nivel. Esa palabra me gusta. Subirme de nivel. Voy a subirme de nivel. Porque cuando tú subes el nivel... Subirme. Me voy a subir de nivel. ¿Quieren subir de nivel, muchachas? No quiere decir que se encarameñeceme la gente. Subir de nivel es otra cosa. Mira, yo quiero subir el nivel para poder ver desde otro punto. Y poder ver el cuadrado, el rectángulo, el círculo. Poder verlos desde arriba y no juzgar. Sino que simplemente puedo ver todo el panorama para poderlo amar. Y mira qué lección. Ahora me duele a media aquí. Ay, me duele. Amar, 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 amar. Yo amo. Amo, amo, amo. Amar, 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 amar. Oh, my God. Amo. Amar. Ok. Listo. Entonces, esto lo voy a confesar. Estoy confesando todo lo que me sucedió. Todo el caos. Tengo que creer en un ser superior. Tengo que tener la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios es amar, aceptar. Esa es la voluntad de Dios. No más. Deje de señalar, deje de juzgar. Confiese sus pecados. Cuando yo confieso mis pecados. ¿Duele confesar los pecados? Muchachas, sí duele. A uno le da pena. Pero, ¿sabe qué? Libera. Suelta. Hay una liberación. Hay como una descarga de energía. Yo ya quedé más tranquila. Entonces, en ese orden de ideas, tengo humildad. Porque ya esa humildad. Ya tengo la humildad de decir, ¿sabe qué muchacha? Yo no soy perfecta. ¿Sabe qué muchacha? Yo tengo mis defectos. ¿Sabe qué muchacha? Sí. Yo tengo muchas cosas que mejorar. Y yo tengo humildad. Y Dios ama a los humildes de corazón. Porque el que tiene la soberbia. Y el que, ¿saben qué es soberbia? ¿Le digo qué es soberbia? Les digo. Les digo qué es soberbia. Les digo qué es soberbia. La soberbia es el no reconocimiento del caos. ¿Ah, sí? La soberbia es el no reconocimiento del caos. Cuando usted no reconoce que su vida es un caos, usted tiene soberbia. Si usted no reconoce que su vida es un caos, usted es una persona soberbia. Si usted quiere que todo el mundo se haga su santa voluntad, es una persona soberbia. Si usted quiere que todas las cosas se digan y se hagan como usted dice, usted es una persona soberbia. Y entonces yo tengo que aprender a ver con el ojo cuántico. Salirme de la película y ver desde otra perspectiva. Y dejar de luchar y dejar de pelear. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una reparación, una restauración. De mi corazón, de mi alma. No, pues es que suena tan bonito, María Inmeda. Suena a película. Restaurar. Mi alma. Mi corazón, porque el corazón lo tengo embolatado. Cuando uno tiene soberbia, uno no piensa con el corazón. ¿Sabe con qué piensa? ¿Ustedes saben dónde está el ojo cuántico? Ah, que eso está muy bueno. ¿Dónde está el ojo cuántico? Si no lo saben, mañana será la revelación de ese ojo cuántico. ¿Cómo restauro el alma? ¿Cómo reparo? ¿Cómo restauro? ¿No? ¿Sabe por qué es restaurar? ¿Sabes por qué es restaurar? ¿Sabes por qué se restaura? No importa que no sepa. Yo te lo voy a decir. Ok. Ahora sí, chisme con Santiago. Ah, bueno, yo restauro y luego tengo un estilo de vida. Y luego Dios me da revelaciones por cada caos que yo tengo. Dios me da una revelación por cada caos que yo tengo. Dios me da una revelación. Y la revelación que me dio ayer es que tengo que aceptar los diferentes patrones y las diferentes formas de ver de los demás y que yo no tengo la razón. Y entonces eso me da humildad y eso me da libertad. También ya yo, tan hermosa yo, divino. El cuento se ha acabado. Yo ya lo que quedé fue con dolor porque fue que, ay, tuve tanta rabia. ¿Y saben qué da la soberbia? Rabia. ¿Y saben qué da la rabia? Enfermedad. ¿Y saben qué da enfermedad? Ay, listo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, falta el chisme de Santi. Ay, Lau, ¿cómo estás? ¿Dónde anda Lau? Lau, ¿dónde estás? Que yo hace días no te veo. Bueno, el chisme es el siguiente. Yo ayer me quedé preocupada, pues con el drama que hice aquí tan grande. Entonces yo ayer le pregunté a Santiago. Yo le dije, Santi, yo te hago una pregunta. ¿Usted por qué va a ir a Colombia? Me dijo, yo por qué voy a ir a Colombia. No, mami, porque, pues, quiero conocer a mi familia. Y yo, ah, pero yo te obligué, o sea, yo te dije algo que te sientas como obligame o no, mami, en ningún momento. Usted me preguntó que si yo quería ir a una reunión donde nos íbamos a reunir 50 primos. Y yo le dije que sí, porque, y yo, pero, pero, yo te hago una pregunta, Santiago. El que él se vaya, él no tiene vacaciones y él se va a ir, digamoslo, con permiso de la compañía, pero no son vacaciones. Entonces a él no le van a pagar esa semana. Entonces él va a perder el sueldo de la semana. Va a perder el dinero de la semana. Entonces yo le dije, y vas a perder la semana de trabajo. Y me dijo, no importa, mami, porque a mí me parece que es más importante conocer a mi familia. Y yo, ah, pero yo no te obligué. Y me dijo, no, en ningún momento me has obligado, mami. Y yo, y no te da pesar perder una semana de trabajo. Y me dijo, no, mami, porque hay un valor que es muy importante que es la familia. Y yo, ay, señor, ilumíname, señor. Y yo la, el alboroto que formé. O sea, que los hijos se aprenden. Y es un valor que él va a quedar con él en su corazón. Y es un valor que él se lo voy a transmitir a su ADN. Y qué rico. Y qué emoción. Entonces, porque a veces nosotros no podemos ir a las reuniones de la familia porque no tenemos dinero. Porque no podemos perder el trabajo. Porque es que es más importante el trabajo. Que esa fue una parte de la película que vimos en el efecto de la mariposa. Que suspendió las vacaciones por irse para el trabajo. Y cuando iban para el trabajo tuvieron un accidente. Y esa decisión, después de muerto, o no sé si fue que después de muerto, en el estado que quedó alterado de su conciencia, quedó con un estado alterado de la conciencia, donde él se devolvía a ese momento para tomar una decisión diferente. La familia nos hace tomar decisiones diferentes. A veces en este momento decimos, no, yo no voy a ir a esa reunión porque es que resulta que yo tengo que trabajar y yo tengo que hacer dinero. Pero mi hijo decidió por puerta de él, que era lo que yo quería también tener claro. Que si yo fue que lo controlé y lo manipulé y le dije, tiene que ir. No, él decidió también. Yo le pregunté y él decidió porque para él hay un valor que se le he inculcado del valor de la familia. Entonces, esta película tiene como un final feliz porque ya me di cuenta que está arreglando su territorio, está arreglando su espacio. Ya se fue para el gimnasio y no generé conflicto. Y le voy a contar lo que él me contó. Me dijo, mami, y yo le dije, pero es que yo sí voy a ir, pero mi hermano no va a ir, ni mi sobrina va a ir, ni mi tío va a ir. Y yo quisiera que todos fueran. Y me dijo, mami, es que no todos tienen la facilidad que usted tiene. Yo, pero ¿cómo así? Es que yo no... Mami, es que no todos ganan el dinero y para ellos un día de trabajo es mucho dinero y para ellos, ellos pueden perder mucho dinero. Y yo, pero usted no está perdiendo. Y me dice, mami, pero no se compare con los demás porque es que yo lo puedo conseguir más fácil. Y yo, o sea, usted está dejando de trabajar una semana por ir, va a gastar dinero y usted, y el otro no puede ir. Me dijo, pero es que ese no es el problema del otro, mi amor. Mamá, yo voy a ir porque yo pienso que yo no voy a perder el trabajo porque yo pienso que yo voy a conseguir otro trabajo si lo pierdo porque yo pienso que yo puedo conseguir dinero más fácil. Y yo voy a ir porque quiero conocer la familia y los otros, mami, usted no puede pretender que ellos piensen distinto y yo... Ok, Santiago, ya estoy entendiendo. O sea, Santiago, me da clases a mí. Y de esa manera ya pude liberar también ese sentimiento de querer que todos fueran y que no hay un problema de dinero porque muchos no van a ir por el problema de dinero porque no pueden ir porque un día de trabajo es mucho dinero. Entonces, por 20 dólares no van porque son 20 dólares que se ganan en un día y la fiesta es de tres días. Entonces, esto significa mucho para ellos y yo no soy nadie para juzgar eso. Pero bueno, tengo que aprender, tengo que aprender, pero esos son valores que vamos aprendiendo y que no necesariamente es cuando yo diga, sino que tengo que tener la voluntad de los tiempos de Dios, son los tiempos perfectos, que se haga la voluntad de Dios y no la mía. Yo voy a ir porque Dios así me lo concede y ya me salgo del problema. Bueno, mis muñecas, les debo... ¿Dónde está el ojo cuántico? Les debo, ¿sabes qué? Restaurar porque eso viene mañana. No, mentiras, pues tenemos, apenas llevamos el día 11 y vamos a ver esos 12 pasos en todos los 45 días y apenas estamos en el caos. Ya esta semana terminamos el caos, digamos de definir qué es el caos, para qué sirve el caos, dónde viene el caos, qué sirve para el caos, para qué es el caos, por qué se da el caos, de dónde viene el caos, cuándo se forma el caos, cómo se soluciona el caos. Eso fue lo que vimos esta semana. Ya la semana entrante, si Dios quiere, vamos a ver creer, qué es creer, qué es tener fe, qué es tener confianza, qué es tener esperanza. Porque creer tiene que ver con la fe, con la creencia, con la creencia, con la idea, con la opinión. Creo, creo que lo puedo hacer con la fe y es muy bonita, este creer es muy lindo y creer que existe un ser superior y creer en Dios. Y esta es una cosa muy linda. Luego viene el de la voluntad, que imagínense nosotros, estaba por ahí leyendo que sin voluntad no se mueve una locomotora. Sin voluntad no se mueve una locomotora. Así tenga toda la electricidad, todo el vapor y todo lo que quiera, pero sin voluntad no se mueve. Y en fin, ya vamos trabajando día por día esos 12 pasos y luego, entonces, nos veremos mañana. Me dio mucho calor. Bueno, chao. Espero que, ay, mañana les cuento lo que significa este dolor porque, no sé, estoy delicada del dolor en la, en la, en la, en la, no consigo decir lo que tengo en la cabeza. No me puedo afirmar, me desvalorizo porque no consigo morder, no consigo morder bien. Y eso tiene un significado. Mañana se lo tú, ¿y listo? Bueno, pues chao. Chao, 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 chao. ¿Y dónde es? Gracias, chao. Gracias.